Una reunión social, en donde se ubicaron a decenas de adolescentes y en donde además no se cumplieron los protocolos de prevención contra el COVID-19, generaron la clausura del lugar ubicado en la ciudad de Izúcar de Matamoros. Se lleva a cabo una fiesta donde hay un cobro en la entrada, eso es algo que está prohibido, porque la disposición y los secretos nos marcan que si van a hacer ese tipo de eventos, los señores organizadores deben de tener y deben de contar con sus pruebas de COVID rápida. Sin embargo, no es el tema porque no presentan ninguna evidencia que se haya tomado alguna prueba de COVID. Entonces, al ingresar al inmueble se observan muchos adolescentes, desconozco las edades, se ven muy, muy jóvenes, entonces eso es un motivo más para llevar a cabo primero la inspección y al tener la capacidad del inmueble, se toma la decisión en ese momento de que por los secretos del Estado y las disposiciones que están vigentes, ese tipo de eventos o de fiestas no se pueden realizar. Juan Miguel Campos, director de Protección Civil, indicó que en una reunión social se deben cumplir con protocolos sanitarios, como lo son el uso de cubrebocas de forma obligatoria, la zona a distancia, música a decibeles controlados y la cantidad de asistentes depende si el lugar es abierto o cerrado. Es el uso de cubrebocas en todo momento, es una sana distancia, el mismo decreto de disposición marca que no hay pista de baile, sin embargo aquí se rompe ese protocolo, el número de decibeles también sobre rebasa la capacidad, marca que es un máximo de 80 decibeles desde la fuente de emisión, rebasa esa capacidad, entonces es un motivo más para la cláusura, entonces se les invita a los organizadores que se retire la gente y es donde se hace la cláusura temporal del inmueble. El director indicó que en el decreto emitido por el gobierno del Estado, las reuniones sociales pueden llevarse a cabo si cumplen de forma estricta con los protocolos en donde se especifica que está prohibida la pista de baile. Claro, el decreto de disposición marca que pueda haber reuniones sociales en un máximo de 100 personas en lugares cerrados o 150 personas en lugares abiertos, como es que puede ser un jardín, puede ser un jardín privado, no hay ningún problema, siempre y cuando, vuelvo al mismo, uso correcto de cubrebocas, lavado de manos al ingresar, están a distancia, no pista de baile, eso sí lo marca, es bien claro el decreto de disposición, no pista de baile y no que rebase la capacidad de los decibeles. También lo que marca es música en vivo, no, solamente música de ambientación. Por su parte, el presidente municipal, Eizúcar de Matamoros, indicó que se ha observado cómo la gente ha dejado de cuidarse, por lo que pide a los ciudadanos no bajar la guardia, ya que los afectados por COVID-19 en esta tercera ola son niños y jóvenes. Estamos trabajando coordinadamente con el área de seguridad pública, de industria y comercio y protección civil. Lo que estamos haciendo es medidas preventivas para que la gente no se relaje en el tema del COVID, porque hoy en día, si tú te das cuenta, se están relajando ahorita. Y ya viene la tercera ola, que a mí me preocupa como autoridad de este ayuntamiento. Me preocupa porque, si te das cuenta, el año pasado la gente no creía, no creía. Entró enero y vino o vinieron muchos desechos. Fue como la gente empezó a creer, empezó a usar el cubrebocas, empezó ya a tener miedo a la enfermedad. Se bajó el índice de mortalidad, se relaja la gente y ahorita en Puebla Capital y más estados está habiendo un depunte de COVID-19 con una mutación que es más delicada que la anterior y que ahora está preocupando porque les está dando más a niños y adolescentes. El año pasado decíamos, ancianitos, diabéticos, hipertensos y más. Hoy no, la preocupación porque son niños y jóvenes. Y por eso le estamos poniendo atención y por eso se clausuró un salón de evento social porque había un desorden ahí. Niños, jóvenes. Yo digo niños porque yo miré en un video que había unos chamacos de 12 años que lo consideraron niños. Y por eso estamos poniendo atención en esto para que no haya un repunte aquí en Izúcar de Madrid.